Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, hoy estamos en la cuenta de nivel bajito, nivel 10, estamos a punto de llegar al 11 creo, pero bueno, el caso, hoy vamos a jugar con armas nuevas, porque he ido consiguiendo las armas en los cofres, ha sido increíble, o sea, viendo anuncios chicos, he conseguido, fijaos, todas estas armas y algunas más que hay por aquí, que seguramente pueda conseguir, como por ejemplo, esta escopeta de aquí, o como por ejemplo, esta arma de aquí, o incluso esta de aquí, que de hecho, chicos, yo puedo conseguir la escopeta, o sea, ahora mismo, a ver, hombre, si veo un anuncio, igual me dan la escopeta, está aquí, todo puede ser, a ver, claro, es que nunca se sabe, atentos, esto nunca se sabe, bueno, ya está. Tío, esta serie es increíble, mejor ejemplo de que hay que ver anuncios, Enrique no, pero na, 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 bueno va, chicos, tenemos todas estas armas, bueno, ahora tenemos una más, joder macho, si es que no me llega ni la miniatura, voy a tener que hacer otra miniatura, o sea, otra captura, ahí estamos, porque ahora he conseguido una nueva, vale, pues tenemos, madre mía, muchas cositas nuevas, eh, las probamos todas, ¿no chicos? De eso va el vídeo, básicamente, he conseguido cosas nuevas, pues las probamos, hombre, voy a jugar en el modo torneos, pues sí, ¿por qué? Joder, la escopeta, no me acordaba, chicos, esta escopeta, chicos, no estaba como demasiado guapísima, buah, estará guapa para mi nivel, no se sabe, hostia, este chaval ya tiene todo, eh, o sea, hay que tener mucho cuidado con él, eh, vale, a ver, pim, pim, buah, esta escopeta a mí me gusta un montón, tío, la verdad, bueno, si viene toda por mí, eh, pues no, 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 no es que me guste, es que no puedo hacer absolutamente nada, Pero, bueno, la escopeta, chicos, a mí, ¿qué me está disparando? A mí esta escopeta me gusta un montón, eh, chicos, aunque yo tengo en la otra cuenta la skin de fuego, tío Oye, pero no hace mucho daño esta arma, eh, o sea, le falta muchísimo daño a esta arma, creo yo, eh, no estoy seguro, pero creo que es una basura bastante grande, no pasa nada, chicos, se puede decir todo, es una basura Quitan ya aquí, que me estáis robando todas las mierdas de eso, joder, diamantitos para mí, pum, pum, ahí estamos, que yo necesito todo en este videojuego Que ya me quiero sacar la skin, me quiero sacar absolutamente todo, vale, pues, chicos, eh, con este vídeo quiero demostrar que viendo anuncios podéis conseguir las armas si sois cuentas bajitas, ¿vale? Si sois cuentas grandes, más complicado, y de hecho casi es imposible, ¿por qué? Porque las cuentas grandes, las gemas que te dan, o sea, de las armas nuevas, son muy poquitas, tío Ojalá fueran las mismas, pero claro, eso es imposible, eh, si fueran las mismas ya, vamos, te vas a caer, niño, por el barranco, ¿no lo has visto? Ahí detrás de un barranco, o sea, pregunto, vale, tenemos esa arma, luego vamos a probar esta de aquí Perfecto, bueno, pues ni tan mal, es una mierda, pero todo el mundo lo sabe al menos, o sea, nadie está mintiendo a nadie Todo el mundo sabe que es una mierda, y yo estoy contento, ya está, chicos, sin más, antiguamente esta arma... Sí, niño, eres muy valiente, eres el mejor del servidor, a tomar por culo tu casa Bueno, por lo que decía, chicos, es eso, que el arma esta, no, esta, hombre, esta es una mierda Pero me da nostalgia, eh, cuidado, nostalgia de la época antigua de Pixel Gun Qué mala, tío, qué mala es, pero la escopeta me ha gustado, eh Niño, que te disparo, ay, que te disparo Es que, chicos, esta arma tienes que disparar, es muy complicado, ¿sabéis por qué? Porque hay que disparar donde tú crees que va a llegar la bala, no donde esté el objetivo Porque el objetivo se va moviendo y tiene mucho delay la mierda de arma esta ¿Entendéis? Bueno, lo ha matado, perfecto Uy, toma la cabeza, ¿te ha gustado? Y ahora tenemos el francotirado, hostias, sí, chicos, el francotirado sí que está guapo, eh El francotirado a mí, este francotirado me ha gustado mucho siempre, de aspecto y todo ¡Bum! Uy, te doy con esto, chaval No le doy ni de coña, eh Es que quiero pillar esto, chicos, lo siento O sea, sé que soy muy... ¿Cómo se dice? Sé que soy muy de pillar gemas de estas Pero es que es el objetivo del evento De verdad, chicos, que estoy contento con Pixel Gun Por cómo ha hecho el evento, eh Es muy buen evento, sinceramente Lo han hecho esta vez muy bien Antiguamente los eventos eran mucho más peores, tío O sea, era una mierda pinchar un palo Porque eran complicadísimos, no te los podías pasar ni de coña Era una tontería muy grande Esta vez todo el mundo los puede pillar, son farmeos Son como... como el modo este de Pixel Gun No, de Call of Duty De las chapitas de los enemigos Más o menos algo así Y eso está muy bien, tío Eso está muy bien, no sé cómo se los ha ocurrido antes Bueno, tampoco es fácil que se te ocurran cosas sin parar Que esta gente ya se inventa de tubos, ¿sabes? Atentos, pum Bueno, estoy contento Segunda posición, hemos probado armitas He conseguido un montonazo de... bueno, de... de... de cosas Está bien, está bien, no está mal, chicos 400 es mucho y casi subimos de nivel Por no decir que subimos prácticamente A ver, yo creo que subimos casi, ¿no? ¡Uy! Me falta muy poquito Vale, vamos a jugar otra partida más Y encima estamos jugando en el modo competitivo Ahí estamos Mira, 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 casi estoy a punto de conseguir esto Que me interesa bastante, la verdad Vale, ahora, antes de continuar, chicos Vamos a pillar... no, esto no ha sido Aquí, 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 aquí Vamos a pillar todas las recompensas Aquí estamos Y vamos a pillar también las recompensas del evento ¿Vale, chicos? Mira, vamos a pillar también las cajitas Porque sí, porque estamos en un vídeo ahora mismo A ver, dame... yo qué sé ¿Qué quiero yo aquí, chicos? ¡Dinero! Bueno, el cangrejo me gusta, tío Por el juego del cangrejo De Souls del cangrejo Pero bueno, no pasa nada Vale Dame una cajita más ¿En esta cajita me darán piezas del arma que yo quiero, chicos? No No, chicos Ya os respondo yo, no Tranquilos No me van a dar eso Vale Vamos bien A ver ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí, me iba a ir aquí, chicos Atentos todos Tenemos eso Y tenemos un montón de cosas, tío Tenemos dinero Tenemos 500 tickets de estos Que directamente ya me dan todo, ¿no? Sí Ya tengo la de la delta Perfecto Lo tengo antes que la otra cuenta La skin me falta todavía Y una cajita más Y ahora vamos a jugar Más partidas Pero esta vez vamos a jugar Para conseguir la skin, ¿vale? ¡Oh! ¿Cómo? Pero qué Tío, ¿os drogáis? Chicos ¿Se drogan? No sé qué preguntas es esta Pero es la verdad O sea, me lo pregunto muchas veces O sea ¿Me acaban de dar 150 piezas De un arma que a vosotros Os obsesiona todos los días? No creo, ¿no, chicos? No, no, no Es que ni siquiera aparece aquí O sea Si esta arma es mítica, ¿no? Ah, no, no, no No es mítica, ¿no? Claro que no Es legendaria Pues tengo casi todas las piezas ya O sea Y son 18 días O sea, que la consigo seguro Pues nada Ya tenemos otro vídeo más Para vosotros Vale Vamos a jugar más, chicos Una partida más Vamos a crear esta arma Evidentemente Y la probamos ahora Que ya hemos probado la escopeta La otra Además, la otra escopeta La hemos probado muchísimas veces ya A lo largo de mi vida En Pixel Gun Esa escopeta, chicos Incluso salió nueva En Mítico Y salió con una skin súper bonita De fuego, ¿se acordáis? La tengo yo, hombre Rifle de plasma Se llama, ¿no? Venga Vamos a jugar Pero esta vez Quiero Sí o sí ¿Vale? Quiero sí o sí Si puede ser, por favor Ay, pero es que ese mapa Es una mierda Ay, me obligan a jugar El sitio donde no quiero, tío Es que Eso también es un poquito What the fuck, ¿sabes? Je Sí, eso también es un poquito No vamos a mentir Eso ya es Un poquito Rondando La esquizofrenia Je Bueno Pues vamos al mapa de la piscina, chicos En la cuenta pequeña Total Las palizas pueden ser igual de grandes Que en otro sitio Pero atentos Tenemos el rifle de plasma ¿Qué ocurre con este rifle? Yo os lo explico Este rifle de plasma Es el rifle Hostia, que bien disparado, chicos Me lo acabo de Me acabo de quedar flipando, eh Vale, este rifle de plasma, chicos Para quien no lo sepa Es el rifle de plasma Aquí está en todo, tío Del Fallout Del Fallout 4 Del Fallout 76 De Fallout, básicamente ¿Y qué ocurre con eso? Que yo me emociono Porque a mí Fallout me encanta Desde siempre No desde ahora de la serie Que sois muy listos todos Desde siempre Yo me pasé Todos Sin más Y jugué Unas 500 horas Al Fallout 76 Toma ya, vuestra cara O sea Lo siento, chicos Yo no soy En los videojuegos Yo no soy la típica persona Que sale una serie nueva Como The Last of Us O como el del Fallout O como cualquier serie Que vaya a salir nueva, ¿vale? O la película de Borderlands Y dice Chicos, qué guay está este juego Porque lo he visto en una serie No Yo me he pasado el juego 57 veces antes de la serie O sea Por ejemplo, el Borderlands Cuando salga la película Todo el mundo Hola, cómo ha pasado la película Me ha gustado Me he pasado los juegos enteros Desde hace más de 14 años Desde el primero Incluso me los he pasado en PC Y en la Switch Y en la Play 4 Todos ¿Cómo te has quedado? Me sé hasta el lore Ala Luego Desde el Fallout Lo mismo O sea, 100% Me sé los lores Me sé los lores hasta de los refugios Antes de que existieran No, de hecho Antes de que existiera Prime Sí, cierto O sea que Así soy, chicos O sea, cuando una persona Es gamer de verdad Y freaky Y mal de la cabeza De verdad como yo Con los videojuegos Lo es desde siempre No es ahora ni nada La serie la he visto, por cierto Y me ha gustado mucho Está muy chula Estoy esperando ahora La segunda temporada Eso sí que es cierto Pero no No ha sido No Me encanta Esta arma, chicos Es el rifle de plasma Del Fallout O se parece un poquito Es cuando estás en el 4 Y te llama Por radio Y tienes que ir a un pueblo A ayudarlos De los estos Y se parece un poquito A esa arma, creo O sea que sí Está guay Está guay Bueno, chicos Vamos bien Pero no se están Hostia, es verdad Que no me acordaba Del cañón este Blaster Que os gusta a todos vosotros Muchísimo, chicos O al menos antes os gustaba No sé por qué Pero es así ¡Bum! Madre mía No hace nada Me gusta ahí O sea, me gusta cuando un arma No hace absolutamente nada Eso es increíble ¡Bum! Hostia ¿Os gustaba porque tienes alto cohete? Porque sí que lo tienes, chicos Y mucho Madre mía Ah, pero esta arma, chicos La hicieron nueva otra vez ¿Os acordáis? Hace poquito Que la volvieron a traer otra vez Nueva Sí, me acuerdo yo de ella Que le pusieron una skin Mucho más bonita que esta, creo, ¿no? Sí Bueno, no está mal O sea, a quien le guste Pues que le guste A mí no me gusta mucho, chicos O sea, tampoco voy a decir nada No voy a mentir Es que no estoy matando a nadie con ella En cambio con el rifle este Estaba matando a un montón de gente, tío Es bastante mejor que esa arma Según yo, eh Cuidado Oye Tengo una pregunta Con los tickets que he conseguido Podría conseguir, chicos El arma ya O sea, la skin ya Porque yo quiero mi skin, tío Es que la quiero de verdad, eh O sea, no es coña O sea, estoy luchando solo por ella, eh ¿Qué decís vosotros de las armas que me han dado? Hombre, no están mal, ¿no, chicos? Para ser un nuevo jugador Están bien, ¿no? Yo las veo guays La escopeta quizá me gusta un montón, tío Pero no tengo la skin de esa de fuego Ni la tengo mítica Es lo malo, tío Que no es la original No es el rework que salió más adelante ¿Sabéis lo que me refiero? Estos tickets yo no los quiero ya, ¿no? Porque ya tengo todo... Hostia, tío Cuántas mascotas tenéis iguales Por Dios La gente se compra La gente se compra O consigue el pase gratuitamente, eh Me alegro Joder Pero bueno Sin más, chicos Una partida sin más Donde no he matado absolutamente a nadie Bueno De donde ni siquiera hemos ganado la partida Porque no se puede ganar nunca Yo estoy harto de decirlo La gente no me cree No se puede ganar ni siquiera en el modo... O sea, ni siquiera en las cuentas pequeñas, chicos Pero bueno Hemos conseguido 100 créditos Las armas están chulas Y estoy contento Sin más Mira, ya hemos subido de nivel Nivel 11 Perfecto Bueno, perfecto tampoco te quedas tú Que es muy perfecto Pero está bien, está bien Nos han dado nuevas armas Me inspiran algunas de estas Para jugar con ellas, la verdad Y a ver Vamos a ver lo que nos han dado Ojalá me hayan dado, chicos Lo que yo quería Pero que va, que va Me falta muy poquito Pero bueno Estoy a puntito de conseguirlo todo Así que nada Espero os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Ya tenemos muchas nuevas armas Y más que voy a ir consiguiendo Sin meter dinero, eh, chicos Así, joder Bastante bien Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao ¡Gracias!